Deseando que no hayan pensado en ello Y poder hacer un circuito Amplio, dejémoslo ahí No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Vale ¡Suscríbete! Uy 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 A ver que pasa si la rompo de nuevo Vale no pasa Absolutamente nada ¡Gracias! Eh, pero está bien saberlo, joder. ¡Gracias! 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 Vale, ¿esto cómo va? ¡Gracias! 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 La mayoría... ... ... ... ... ... ... ... y otro más y siete setas y 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 por aquí tenemos y 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 pues así te digo voy a hacerme tepe aquí y voy volando termino antes me lo vi venir ha aparecido la tumba aquí y 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